De camino a Cuernavaca, venía en la ruta y se subió un chavo, un señor, un poco ya, un poco grande, vendiendo precisamente estos productos, que son chocolates. Decidí comprarla porque esa simple bolsita costó solamente 10 pesos. Pero si nos ponemos a pensar, fue una ganga, ya que estos productos, comúnmente las tiendas, los supermercados, valen alrededor de 4 pesos cada uno. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? ¿Por qué cuestan 10 pesos estos productos? ¿No le está perdiendo la persona que los vende? O sea, ¿cuál es aquí el negocio? Bien, cuando me dio esta persona el paquete en la mano, pues de inmediato, lo primero que me llamó la atención fue que vi la fecha de caducidad, ya que comúnmente las personas que te pueden dar estos productos a muy bajo costo son productos que están por caducarse o ya están caducados. Este, precisamente, es el 6 de diciembre, esto está bien. Esto, me supongo que los dos están bien. 6 de diciembre. Vamos a buscar este otro. A este no le llego a ver nada. Ok, este sí no le alcanzo a encontrar, pero me supongo que debe estar en buen estado. Ok, como vemos que los chocolates están en muy perfecto estado, ¿cuál es la ganancia aquí? Estos, comúnmente, tú los puedes comprar en la tienda por 4 pesos cada uno. Digamos que 4 pesos cada producto, o sea, de esos chocolates que son de marca más reconocida, a lo mejor estos que no son tan conocidos, o inclusive este que lo puedes encontrar en cualquier parque. Digamos que cada uno vale 4 pesos. ¿Cuál sería la ganancia aquí si es que vale 4 pesos cada uno y él está dando en 10 pesos? Una podría ser que estuvieran caducados y al momento de comprarlos estuvieran más baratos en la milicería, pero podemos ver que no, entonces, ¿cómo te supones que puede ser la ganancia aquí? ¿No será que el caso le está perdiendo? Analizando un poco la situación aquí con la chica del canal que está atrás de la cámara, hemos deducido que estos chocolates puede que la ganancia que tengan los que los venden es que compran los por mayoreo, en vez de comprarlos sueltos como los podemos conseguir en cualquier tienda. Entonces, si lo compra en una dulcería, las bolsas, digamos que podría ser que la tienda donde las compran déles un precio a partir de cierta cantidad, en vez de comprar solamente una bolsa y así poder cuidarla. Entonces, supongo que esa es la ganancia que tienen esos productos precisamente. Así que la parte más divertida y más deliciosa es probarlos. Ok, el chocolate, como podemos saber, aunque está caducado, se puede consumir todavía. Digamos que se caduca en 5 de mayo y ya pasó. No, se puede consumir todavía como unas partes semanas después. La fecha de caducidad no implica que ya esté caducado, sino es una fecha aproximada que preferentemente se debe consumir antes de que no caducado. Entonces, por favor, chica, probamos el Nicolo. Yo probo el Carlos V. Ok, 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 lo cambiamos, lo cambiamos. No queremos decir magas, pero lo estamos haciendo. Ok, porque puede que los chocolates también sepan un poco raros, porque probablemente los hayan tenido en una temperatura, o en el sol, o luego las que ya pasaron, o sea, en la sombra. Entonces, eso influye mucho en la calidad y el sabor. Entonces, vamos a ver. Están un poco derritiendo por el calor. Yo no lo puedo abrir. Pero está muy bien, yo te lo abro. Ya lo abrí. Ya lo abrió. Ay, esto es derritiendo. Entonces, ¿realmente vale la pena pagar 10 pesos por ese producto? Sí, sí vale la pena. Así podemos ayudar a las personas, a que los que no tengan un trabajo, y estén vendiendo sus dulces, nos podamos ayudar de alguna cierta manera a consumir sus productos, en vez de comprarlos en una tienda o un centro comercial, donde probablemente no necesitan tanto el dinero como las otras personas. Entonces, yo les recomendaría ampliamente que sí, compren esos productos cuando lleguen a verlos, que se suban en el camión, que los lleguen a intersectar en la calle o algo. De verdad que sí, comprenlos. Pero no quiero decir precisamente con esto que deberíamos de comprar cualquier cosa que vemos en la calle. Luego, precisamente por ver algo barato, compramos cualquier cosa que probablemente nos sirva. Entonces, este es el video de esta semana. Este es algo bastante corto, es algo como más reflexional que un documental. Pero, pues, ya quería regresar a hacer videos. Ya llevamos un poco más de dos meses que no realizamos nada. Y he estado trabajando, entonces probablemente en un próximo video les cuente qué proyectos hemos tenido y por qué no hemos subido el video. Yo soy Javier Martínez, ella es Brenda Velasco, la chica del canal. Y nos vemos de mañana, hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!